Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo sé que existe alguien que me ama Su mano de Dios cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Iglesia de Dios, cuida de nosotros Nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Devuelva tus manos al cielo y dile gracias Señor, gracias Dios cuida de mí Pago la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Pago la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo, mujer Dios cuida de mí 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 La gloria de Dios está aquí Aleluya Dios cuida de mí A tus pies Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Yo me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar Es el lugar No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar en tus pies no hay lugar más alto, más grande Que estar en tus pies no hay lugar más alto, más grande Que estar en tus pies, que estar en tus pies Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar en tus pies, que estar en tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar en tus pies, que estar en tus pies Que humillarme ante ti Te adoramos, mi amado ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte? Si tú me perdonaste, me diste vida Me llenaste de propósito Tu hijo soy, tú eres mío Y yo soy tuyo Mi casa te pertenece a ti Señor Hoy te adoramos, te exaltamos Este ministerio enlace es tuyo Es tuyo Dios Hoy te adoramos, hoy se levantan familias Para adorarte a tus pies Hoy se levanta una generación Que no perdiremos a tus pies A tus pies, cada nación Hoy te adoramos, hoy se levantan Tú eres el Rey 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 Te adoramos, Cristo No hay lugar más alto Grítalo Más grande Que estar en tus pies Dios está transformando tu casa No hay lugar más alto Dios está transformando las naciones Que estar en tus pies Hoy corremos como niños No hay lugar más alto Que rendirme a tus pies Que humillarme ante ti Ante ti Ante ti Ante ti Mi amado Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que rendirme ante ti Mi amado Mi amado Mi amado Nos humillamos Delante de ti Delante de ti Y te decimos gracias 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 No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime qué falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Para que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor! Señor, no mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí ¡Cúbreme! ¡Abrázame! 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 Y escóndeme, escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es ese temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu gracia Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor Tu gracia, necesito tu gracia, oh Señor Necesito tu gracia, oh Señor Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más Más, más, más Necesito más Más de ti, Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti, Señor Y no me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Mándala lluvia 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 Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame señor Con gozo Cristo salva Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Cámbiame señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa en mí Descansa en mí Confianza Sobre ti Descansa en mí Confianza Sobre Sobre ti Sobre ti Sí Señor Dale ese grito más fuerte Porque él es un Dios fiel Porque él es un Dios fiel Me persigues con pasión Dices que tú Y yo soy Tú conoces como soy Lo que hay en mi corazón No te causa confusión Y al final Como esto Es amistad Y despertar Y despertar Y despertar Te vivo Hasta el final Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que quiero Cuidas a mí Cuidas a mí Cuidas a mí Yo sé que me amas Más de lo que quiero Amor 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 Cada día Sigo A tu lado Quiero estar Haces Fiz en paz Y tres Tuo A tu lado Adiós Es un fin En que te pasa O A vivir El Comun贓 Siendo Rey de la Personas Y Te ¿A eso? 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 Tú cerca estás, tú cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí No sé cómo te amas, me extrares el amor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Y llena mi corazón En la vida de tu amor Muévete en mí 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 Llena mi vida de tu amor, duérmete en mí, Dios Espíritu, duérmete en mí. Que sea su oración en este momento, que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón, que sea tu oración en este momento. Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu, tú te mueves en este lugar, si tú estás para consolar, para aliviar a los cartíos, Señor. Que sea su oración en este lugar, si tú estás para mí, Dios Espíritu, duérmete en mí, Dios Espíritu, duérmete en mí, Dios Espíritu. Dios Espíritu, duérmete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, duérmete en mí, Dios Espíritu, duérmete en mí. Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras, que se mueva en ti, y que tú salgas lleno de él en esta tarde. Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos, no se quede callado, pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Oh, clamamos a ti, y te mueres aquí, Santo Espíritu, siga clamando al Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, luz de espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios de espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de espíritu, muévete en mí. Clama a Él, clama a Él, clama a Él, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Que tus dones fluyan en este lugar. Que tu palabra fluya en este lugar. Que tu poder fluya en este lugar. Que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Siga adorando al Señor. Espíritu Santo. Muévete en mí. Oh, muévete en mí. Muévete en mí. Santo Espíritu Santo. Lléname. Lléname. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace dos mil años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Lleve todas tus culpas sobre mi costado. Para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho yo muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto. Pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Me anhelo susarte, que muestres mi gloria. Llenarte de unción, que rebose tu culpa. Que cambies el mundo cada vez que hables. Pues el tiempo se agota. Se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos. Llorabas como un niño, hambre y tú y descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos. Las lágrimas caían bailando en un charco. Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas. Llené tu corazón borrando la tristeza. Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Que te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde. Y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí. 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 Abre mis ojos Descubríame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Lo sigo a mi Porque hay que estar No te arrepentir Confiendo en la carrera Pues tú no me digas Voy a seguirte En vos de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En vos de tu presencia Señor, te seguiré A revisar Descubríame No puedo vivir sin tu presencia 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 Te seguiré 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 Señor No puedo vivir sin tu presencia 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 Te seguiré Te seguiré Te seguiré Gracias por tu obra, hermoso hermoso Gracias por tu obra, hermoso hermoso Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser, oh Dios Te amamos, te adoramos, te adoramos Porque no hay Dios, pero como a tu orden Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Señor yo quiero levantar mi voz Yo agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y da gloria y honra Tu alabanzas tal Señor Cristo tu nombre sin igual Y da gloria y honra Y da gloria y honra y honra Cristo Cristo tu nombre sin igual Y de gloria y honra y honra y honra Y de gloria y honra y honra y honra Y de gloria y honra y honra y honra y honra y honra Y de gloria y honra y honra y honra y honra Cristo tu nombre sin igual O nombre sin igual Y de gloria y honra y honra y honra y honra y honra y honra Y de gloria y honra 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 Y de gloria y honra 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 Recibe el dolor, recibe nuestro amor Tan tiempo, tan tiempo para ti corazón Solo para ti Dios, solo para ti Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios 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 Oh, 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 oh. Y mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré. Tú eres tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar, quien lo perseguía en este caballo, ha echado a la mar. He echado a la mar, los carros del faraón. Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Que yo voy a armar los carros del Faraón ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y le exaltaré Derramaré mi voluntad Ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero Solo cierra los ojos y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré Entonces me rendiré Te adoraré Te adoraré con todo mi corazón 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 Es tu llamado sobre mí No me ha dado por el cielo Porque tanto te he seguido yo, no lograré en ti ni lo voy, aunque no fuera verde la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu alma destrozada has podido limpiar, es tu gracia la que permite que en tu cena puedas estar. Solo a momentos de tenerte de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. De tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más. Ahora estás dentro de mí. Ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más. Así quiero vivir. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. Eres grandeza. Eres grandeza y alegría. Para poderte adorar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios. Eres Dios. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi nube. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste. Al morir en esa cruz. Inmorado fuiste, Cordero de Dios. Te levantaste, con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Inmorado fuiste, Cordero de Dios. Te levantaste, con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás. Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús, exaltablesas, coronablesas Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús, Cristo Jesús Oración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!